La relación de la playa del mar con el pico nevado, con la laguna del nevado, es una relación que hay, que sostiene el equilibrio del ecosistema. Para nosotros la playa es muy importante, porque a orillas de la playa, donde los mamos hacen los pagamentos, para las especies que están en el mar, que es la marina. Los materiales que hay dentro del mar, la sal, caracucha, caracucha del mar, para el poporo, los materiales que hay, para el pagamento hacia los picos nevados que están en la playa, eso es muy importante. Entonces, los picos sagrados que los de al mar, para los mamos, los puntos en eso, hacen los pagamentos para la tierra, o sea, para la diversidad de especies que hay en la tierra y la diversidad de especies que hay en el mar. Por eso es muy importante el mar. Como un ejemplo, la Cénega Grande, para nuestra historia, tiene un indicado muy importante, porque el río que cae, la Cénega Grande, salen de las lagunas, todas las lagunas que están entre los picos nevados, lagunas que son sagradas, de allí bajan el río que alimenta los mangrares de la Cénega Grande. Como eso no lo han entendido, ahora el resultado es el problema. Pero nosotros entendemos esto. Por eso nosotros hemos pedido para los hermanitos menores, entiendan, no lo miren para aprovechar o beneficiar, hacer servir el material, sino crear conciencia, tener el respeto a la naturaleza. Si no le tenemos respeto a la naturaleza, si nosotros desordenamos, nos estamos desordenando nosotros mismos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.